Hola, muy buenas a todos. Bueno, después de los pequeños incidentes que he tenido en esta misión para eliminar, para hacerme el rango S, vamos a hacernos los objetivos secundarios y deciros que voy a hacer dos vídeos. En este vídeo voy a hacer el cuarto objetivo, que dice que elimine al comandante y a los soldados que van en sus vehículos. Cuatro en total. Vale, para empezar, esta traducción está mal, es un error, ¿vale? No hay que matarlos, hay que dormirlos y extraerlos a los dos comandantes, que serían dos, y a los cuatro ocupantes, que serían en total seis tíos, los que tendríamos que extraer. Y luego también voy a hacer, si veo que no es muy largo el vídeo, voy a ir a por los prisioneros. Luego ya la conversación, que es más coñazo, pues lo haré en otro vídeo. Así que vamos, vamos a aterrizar aquí, como es la misión principada. Cuanto antes. Da, da igual. Y bueno. Vamos allá. Les digo que sé que hay que dormirlos porque yo los he matado, ¿vale? Y digo, hostia, ¿qué pasa aquí? He tenido que repetirlo dos veces y digo, joder, pues, mira qué pasa. Y me he puesto a buscar por internet y eso parece ser que es el tonami, ole tu huevo, has escrito unas instrucciones de puta madre. Bueno, nada, eso, que hay que dormirlos, vamos. Así que nada, pues, vamos a... vamos allá. Yo he sentado los objetivos anticipados de viajes y el local de la reunión de la reunión de la reunión de la reunión. Veamos un vistazo. Vale, vamos a bajar. Para estos primeros vamos a utilizar la misma técnica que los que hice en el rango este. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Dónde está? ¡Vamos, Rauces y Veloces! ¿Dónde está? 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 Ahí viene el Lobo Zordao. El vehículo no hace falta, ¿vale? Y como veis, ahí tenemos extraídos los soldados que van en su vehículo, eliminado, ¿vale? Vale, extraídos los dos prisioneros. Bueno, los prisioneros están aquí, hay que pegarse un buen pateo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es?